¿Os apetece subir de nivel con Adobe Express ahí? Pues comencemos. Pues esta es la nueva página de Adobe Express con Inteligencia Artificial, que lo que hace realmente es juntar Adobe Express con Adobe Firefly, con todas las ventajas que eso tiene. La verdad es que podemos hacer multitud de cosas, que os voy a explicar un poquito por encima, y luego un ejemplo práctico para que veáis cómo está cambiando esto del diseño, todas las posibilidades que podemos tener. A ver, así es que atención a los que sois editores o ilustradores, o etcétera, etcétera, que os dediquéis a la edición, porque tenéis que aprender estas nuevas formas de edición si no os vais a quedar atrás, así es que adelante con ello. Mirad, vamos a ver. Esto funciona básicamente, o sea, por plantillas, ¿vale? Nos ofrece una serie de plantillas para Instagram, por ejemplo, incluso para hacer vídeos de TikTok, logotipos, publicación de Facebook, o carteles, o, bueno, mil cosas, miniaturas para YouTube, etcétera. Entonces tenemos como plantillas prediseñadas que luego se pueden personalizar. Y como veis aquí abajo, lo que tenemos es, bueno, a mí me parece que es lo de Adobe Firefly, que va integrado, que por ejemplo podemos hacer de texto imagen, que eso lo veremos luego, efectos de texto, esto también lo vamos a ver, os lo voy a explicar con un ejemplito, y todas las opciones que tenemos. Bueno, pues vamos a ello. Yo lo que voy a hacer es empezar por una personalizada sin plantilla ni nada. Vamos a ver. Entonces, nos vamos a ir a tamaño personalizado, y yo lo que quiero es que me lo haga 1920x1080, así es que nada, voy a poner aquí 1920x1080, y le doy a crear nuevo proyecto. Vamos a revisar qué es lo que tenemos aquí en el menú de la izquierda, nada más abrimos el nuevo proyecto. Aquí tenemos una opción de buscar, para buscar directamente escribimos el elemento que queremos que nos encuentre, y hará esa búsqueda, ¿vale? Entonces, lo interesante es que tenemos fotografías de stock, tenemos vídeos, tenemos audios, tenemos fondos, texturas, recursos de diseño, bueno, aquí nos pone iconos, multitud de cosas, ¿vale? Que podemos buscar aquí o bien por aquí, ¿vale? Ponemos ver todo, veríamos todos los audios, ver todos los vídeos, etcétera. Aquí en tus cosas son cosas que yo me he guardado anteriormente, de cosas que he hecho yo, o que me he guardado haciendo una serie de prácticas. Luego el tema de las plantillas, ¿vale? Entonces unas plantillas prediseñadas, y lo que haríamos es, lo pincharíamos y lo arrastraríamos aquí, y sustituiríamos las imágenes, los textos, y cogería esos textos con esas animaciones, etcétera. Como yo lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Desde cero, que creo que es más interesante, a no ser que tengáis mucha prisa, lo pincháis y lo arrastráis, pero lo vamos a hacer de manera personalizada para que digamos que sea algo único nuestro y que no se parezca a nada. Y tenéis aquí un montón de cosas que podéis ir revisando. No voy a revisar todo esto porque es una barbaridad, pero sí que creo que es interesante que veamos lo que yo estoy comentando de hacerlo personalizado, ¿vale? Mirad, multimedia, pues también tenéis aquí un montón de cosas multimedia para arrastrar. Luego texto, todo tipo de texto con la nueva herramienta de Adobe Firefly, que lo vamos a ver ahora mismo. Elementos, aquí tenéis elementos que digamos que son estilo PNG para arrastrar, cuyos fondos son transparentes. Y luego, bueno, una serie de complementos para instalar o en la nube, etcétera. Pero bueno, vamos a ello. Mirad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo primero una cosa súper interesante. Me voy a ir a multimedia y si yo, por ejemplo, no tengo ninguna foto que a mí me interese o quiero que sea única, fijaos qué chulo, fijaos qué guay. Voy a seleccionar de texto imagen. Le voy a decir que sea panorámico porque es 16,9. Y lo voy a ampliar por aquí para que me cuadre con el lienzo. Vale, más o menos por aquí, fenomenal. Lo tengo por aquí y aquí le vamos a describir qué es lo que quiero que me genere. Vale, la inteligencia artificial me va a generar una imagen que lo tenemos que escribir en inglés. A mí se me ocurre, por ejemplo, hacer una portada un poquito con animación de una jardinería. Entonces, lo que he puesto es una chica sujetando una maceta con una planta. Vamos a... Bueno, de aquí, de ilustración creo que no. Lo que quiero es que me haga una foto y le voy a dar a generar. Y vamos a ver qué resultados nos da y seleccionaremos la que más nos interese. Vamos a esperar un poquito a que haga todo este procesado. Y fijaos qué pasada. Esto me lo ha generado con inteligencia artificial y realmente... Bueno, prácticamente es como una fotografía. Tiene algún pequeño defecto. Seguimos en la versión beta, pero bueno, no está nada mal. Hay que fijarse mucho. Y voy a ver cuál de todas las imágenes son las que a mí más me gustan. A ver, prefiero... La primera, por ejemplo. Voy a seleccionar esta de aquí. Bueno, si no me gusta, le voy a dar a cargar más. Para que me genere unas nuevas. Voy a esperar por si acaso. Igual me genera otras cuatro. Y alguna de estas otras, pues me interesa más. Bueno, me ha generado otras cuatro. Y creo que... A ver, esta no está mal. Esta no sé qué haces de cómo pensando. Esta está bien también. Y esta... Y esta las manos las ha hecho bastante regular. Vale, me voy a quedar esta, por ejemplo. Ahora vamos a añadirle más cositas. No sé, vamos a elementos. Y aquí... Esto voy a pinchar aquí y voy a arrastrar. Vale, voy a... Ponerle este elemento para que haga como una especie de marco alrededor. Por cierto, lo interesante de todo esto es que me lo va a generar por capas. Las tenemos aquí las capas. Y las va subiendo de una en una. La última aparecerá arriba. Si yo quisiera cambiar el orden, pues pincho y arrastro y la bajaría. De momento lo voy a dejar aquí. Ahora vamos a ponerle, por ejemplo, un texto. Me voy a texto. Voy a seleccionar, por ejemplo, este que pone musgo. Vale. Esto es un ejemplo de... Que está escrito que pone musgo. Y yo voy a poner... Voy a poner, por ejemplo, tu jardín. Vale. Pues selecciono esto de aquí. El texto. Lo borro. Y pongo tu jardín. Lo voy a poner un poco más pequeño. Un poco más alargado. Me lo subo aquí, por arriba. Esperad un momento. Pulso la barra espaciadora y me desplace hacia abajo. Tu jardín. Y ahora esto, por ejemplo, yo le quiero dar una animación. Me voy aquí. Animación. Le voy a dar a entrada. Y le voy a decir que aparezca así. Y se genera, por defecto, un vídeo de 5 segundos. Voy a darle a play. ¡Pam! Tu jardín. Fenomenal. Ahora. Voy a darle un sonido. Me vengo por aquí. Me voy a multimedia. Creo que está. Me voy a audio. Y voy a ver... ¿Cuál de los sonidos que tengo yo por aquí me puede interesar más? Vale. Pues me gusta este. Lo pincho y lo arrastro. Y vamos a darle al play para ver cómo va quedando. Fijaos que tardamos nada. Uno o dos minutos en hacer todo esto. Y fijaos que interesante es esto. Voy a añadir otro texto que ponga 20 ya. Para un poco incentivar a la gente a que venga a nuestra planta de jardinería. Entonces voy a añadir el texto. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner en admiración. A ver. Y voy a poner 20 ya. Voy a disminuir un poquito el texto. Lo voy a poner por aquí un poco para que se vea. Ahora fijaros que chulo. Me voy a efectos de texto. Le voy a dar aquí. Hay unas como unas plantillas prediseñadas. Pero a mí no me gusta ninguna de estas. Así que quiero como es una jardinería que sea algo acorde a eso. Así es que le voy a poner que me lo haga de flores. Vale. Flowers. Y le voy a dar a generar. ¡Wow! ¡Qué rápido! A ver. Lo voy a poner por aquí para que se vea mejor. Me genera como siempre cuatro diferentes. No, este no. A ver. Este por aquí. Que me gusta bastante. Voy a seleccionar ancho. Y bueno. Ya tengo aquí el efecto con las flores. Me vuelvo aquí. Le voy a dar un poquito de sombra. Ahí. Para que destaque un poco más. Se vea un poquito más. Como si estuviera despegado de la pared. Me vuelvo aquí. ¿Dónde estás? Me voy a animación. Y le voy a dar otra animación. Entrada. Y ventilla. Vamos a ver cómo queda. Y voy a darle al play. Está chulo, ¿eh? A ver. Pausa. Voy a verlo otra vez. Vale. No está nada mal. Supongamos que ya hemos acabado. Pues entonces no lo podemos descargar. Y fijaos. Esto porque está el buscador aquí. Y fijaos que yo le voy a dar a descargar. Y fijaos. Me lo va a descargar en vídeo. ¿Vale? En MP4. Fenomenal. Le voy a dar a descargar. Y vamos a esperar a que haga el proceso. Bueno, espero que os haya gustado esta introducción Adobe Express con Inteligencia Artificial. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad disfrutar de la fotografía, de la edición y de la Inteligencia Artificial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!